Con respecto al comunicado emitido por el rector de la Universidad de Sonora, en el cual informó que no serían pagados los salarios caídos durante la huelga de los académicos por indicación de autoridades superiores a la universidad, entre las cuales mencionaba la Secretaría de Educación Pública, el delegado estatal de dicha dependencia, Eduardo Chávez Leal, desmintió dicha atribución, puesto que es evidente la autonomía de la máxima casa de estudios sobre qué se paga o no en el interior. Es muy claro en cuanto a la autonomía que tienen las universidades allí, las reglas financieras de cómo se otorgan los recursos a las universidades están dadas en los presupuestos. ¿Cómo se paguen o no se paguen? Pues es una cuestión interna de la Universidad de Sonora que cuenta por medio de ley de autonomía y bueno, realmente nosotros no nos podemos meter ahí, entonces desconozco de dónde pasa esa situación. Básicamente pudiera ser de reglas operativas internas y que yo tendría que respetar. No se van a poder, hay algo de eso entonces, no se van a pagar esos saldos caídos. Mira, como te digo, tanto los ingresos como los egresos. Si tú ves la cuenta pública del Estado de Sonora, nosotros no sabemos cómo se gastan, no se dejan de gastar los dineros adentro de la Universidad de Sonora, porque cuenta con autonomía financiera, cuenta con, pues evidentemente está protegida con el artículo tercero sobre libertad de cátedra. No sabemos qué pasa a ciencia cierta, salvo los informes que son transparentes y públicos y que todo el mundo lo podemos constatar en el internet, no tenemos participación interna en la Universidad de Sonora. Chávez Leal quiso aprovechar para emitir su perspectiva en la situación, lamentando la irresponsabilidad mostrada por los maestros del Staus, para lo cual advirtió que toda actuación de ellos enseña. Bueno, evidentemente ahí sí nos toca hablar en términos de que cuando son estudiantes los que están, digamos, yo diría como rehenes, porque realmente es cuando la presión está, si bien los trabajadores, es muy claro, la Constitución tiene el derecho a huelga para pedir mejores, mejoras condiciones de trabajo, están en todo su derecho y bueno, la sociedad habrá de apoyar o no. Yo ahí sí coincido que debe haber una mayor responsabilidad porque los maestros no pueden desligarse solamente en su actuar de enseñar sobre lo que pasa en las aulas. Es decir, toda actuación de ellos enseña, toda actuación de ellos. Afortunado o desafortunadamente nuestros maestros nos enseñan que se toman como rehenes a los alumnos, nos enseñan que la sociedad en general es la que se afecta y pues lamentablemente para defender probablemente cosas justas se hace algo muy muy injusto y creo que el bien jurídico tutelado que es la educación de nuestros hijos debería estar por encima de cualquier otra cosa.